Vamos a la próxima entrevista, ya hemos hablado con ella, es una dirigente peronista, se llama Pimpi Quilombo, por supuesto que la presento así, pero es conocida por todos, ha hablado con nosotros hace un tiempo y agradecemos que esté nuevamente conectada. ¿Qué tal Pimpi? Daniel Rodeguero te saluda. ¿Qué tal Daniel? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Pimpi, ¿vos sabés qué? No sé si vos lo habrás visto, quizás no has salido a la calle todavía, sabemos que sos porteña, pero la ciudad amaneció empapelada con afiches donde dice, le dice, todos unidos triunfaremos, y se ve una frase muy peronista, y se ve el sol característico del frente de todos. De alguna forma, ligando que el peronismo, después de esta elección, está en el frente de todos. La ciudad amaneció empapelada con este afiche. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo? Dando a entender que el peronismo qué es. Lo que uno interpreta del afiche es que el peronismo está en el frente de todos, porque el afiche dice, todos unidos triunfaremos, y frente de todos. Bueno, es la situación tan absurda, propia de los que niegan la realidad, de decir que perdimos ganando y ganamos perdiendo, como nosotros, como dijeron. Sí, sí, media rara. Nosotros ganamos perdiendo, ellos perdieron ganando, y la verdad es que es una cosa... Y bueno, hoy mismo van a ser una movilización masiva para, digamos, para la destrucción del peronismo. Claro. Para la destrucción del peronismo, para la negación del peronismo. Imagínate que la convocatoria que tienen hoy, 17 de noviembre, que para el peronismo es la conmemoración de la fecha en que pudo volver después de 18 años de exilio, en general, pero después de 18 años de ignominia, de persecuciones, de fusilamiento. En fin, para nosotros, en esa época yo estaba en la universidad, para nosotros la lucha, la lucha que teníamos, la lucha en soledad del movimiento nacional, frente a los grupos de izquierda, frente a la dictadura en ese momento de la ANUCE, porque claramente la única salida a la crisis que tenía la Argentina en ese momento era la soberanía popular, era que el pueblo argentino tuviera nuevamente la oportunidad de elegir libremente a su líder para gobernar los destinos de la patria. Y volvió Perón, a pesar de que el ANUCE le había puesto la cláusula esa restrictiva de que no podía ser candidato, porque no vivía, no estaba en el medio agosto del año 72, residiendo en Buenos Aires. Y no estaba residiendo en Buenos Aires porque estaba proscripto, impedido de venir. Bueno, en fin, ya sabes todo eso. Entonces, hoy es patético ver, patético ver que se celebra la derrota. El peronismo no puede celebrar ni la derrota ni el dolor de nuestro pueblo. Pero, ¿sabes qué? Lo de hoy es la certificación de que Alberto Fernández ya arregló con Rodríguez Larreta, hacerse cargo de destruir el peronismo y destruir a la Argentina productiva y entregarle el gobierno dentro de dos años. Porque vos te imaginas que con este nivel de desgobierno, con este nivel de inflación, el oficialismo quizá perdió en esta elección por ocho puntos en todo el país, arrastró a los gobernadores peronistas en su inutilidad. Dentro de dos años no hay ninguna posibilidad de que se reelija él y de que elija una cría de este gobierno. Entonces, hoy van a celebrarlo. Todos los que dentro del frente de todos no lo aguantan, no están conformes, están desagradados, ¿qué los une? No se entiende. ¿Por qué le siguen permitiendo? ¿Por qué le han entregado al Partido Judicialista a una corriente que no está con el peronismo, que no tiene los mismos principios, que no tiene los mismos valores? ¿Por qué se lo han entregado? Es incomprensible. Ahora, te pregunto, como analista político también que sos, te utilizo como eso. Bueno, ¿qué pasó o cómo lees que, bueno, por cuestiones de salud, Cristina fue al cierre de campaña, pero no fue al festejo, digamos, o festejo, si puede llamarse, pero tampoco hizo ninguna declaración ni por redes sociales, nada. ¿Cómo lo lees? Bueno, yo creo que ella, sin que nadie lo obligue, ha sido metiendo en una encrucijada complicada, porque ella ha sido la última presidenta peronista que hemos tenido, y después de eso venimos derrapando mal, cada cosa, cada decisión que toma, incluso las decisiones de su último año de gobierno, cada decisión ha ido yendo en la dirección contraria, se desprendió de los gobernadores, se desprendió de los dirigentes sindicales, se desprendió de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, después no apoyó como debía la candidatura de Scioli, después en el 2017 se fue del PJ para armar otro partido, para no dar interno, no dar más paso, y entonces perdió, o sea, fue, digamos, mariscal de derrota completamente, y después en el 19 saca de la galera una persona como Alberto Fernández, que ya estaba clarísimo para cualquiera que le conociera, que no estaba, no era una persona adecuada, que no le interesa el peronismo, que cuando ha tenido responsabilidades ha hecho todo lo posible por destruir el peronismo. Mirá, yo no me voy a olvidar cómo se movió, nadie habla de esto, pero cómo se movió en el 2003 para impedir que hubiera un candidato peronista en las elecciones del intendente acá de la ciudad de Buenos Aires, se movió absolutamente para que no tuviera ni Scioli, ni Bielsa, ni Beli, ninguno de ellos, ¿para qué? Para que, para, digamos, llevar al callejón de tener que votarlo a Ibarra, a Ibarra, que era la quintesencia de lo playito, de lo superficial, la negación de lo que era consolidar dentro de la ciudad de Buenos Aires voto peronista, pero desde entonces para aquí el Partido Justicialista de la Capital viene en la misma tónica, pero ahora lo más dramático es que se han adueñado del Partido Justicialista a nivel nacional y entonces le han puesto la misma mirada, esa misma mirada que consiste en olvidarse de las cosas más esenciales, en alejarse del proyecto productivo para la Argentina, de un proyecto industrial. Mira, el otro día mirábamos qué significativo es que cuando se arma la nueva conducción de la CGT, el que queda fuera del triunvirato es nada menos que la UOM. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque se alejaron del proyecto productivo, como decís. Pero claro, porque de alguna manera la CGT se adecua a cómo está viendo que viene el país, sea con Alberto Fernández, sea con Rodríguez Larreta, sea con Macri, ¿entendés? O sea, porque no está habiendo una perspectiva posible del gobierno peronista. ¿Y entonces cómo ves el peronismo para...? Por eso es dramática la situación que estamos, es dramática para el pueblo, es dramática para las empresas, es dramática para la patria. ¿Y cómo ves entonces el peronismo para 2023? ¿Cómo va a ser el armado? O sea, ustedes, ¿cómo...? Nosotros, nosotros, tenemos... No sé cuántas fuerzas vamos a juntar, eso te imaginas que los resultados no los sé. Lo que yo te aseguro es que nosotros no nos rendimos. Nosotros somos militantes. Nosotros hoy celebramos el Día del Militante, con compañeros que son militantes, que tienen trayectoria, que van a compartirles a la juventud que tenemos dentro de Principios y Valores, que es una juventud muy comprometida. Vamos a transmitirle la experiencia, porque lo que nosotros necesitamos hacer es que este desastre de gobierno, este fracaso de gobierno no arrastre, no arrastre al peronismo como están pretendiendo hacerlo. Este es el sueño dorado de oligarcas, de la izquierda cipacha, de la Argentina, de los neoliberales, de los socialdemócratas, el sueño de destruir al peronismo. El peronismo es el enemigo público de todos aquellos que han querido conservar el estatus quo, que quieren que la Argentina siga siendo una semicolonia, que nunca pueda tener soberanía e independencia, que nunca pueda llegar a ser un país industrializado. Se habla del poscapitalismo. ¿Qué poscapitalismo si no llegamos ni a desarrollarnos como capitalistas? Pero esta discusión de una forma o de otra viene siendo durante tanto tiempo, lo que nunca nos había ocurrido, que se intrusa al peronismo de esta manera, al partido justicialista y se arrastre, y se pretenda arrastrarlo desde adentro. Se le hicieron de todo a los dirigentes peronistas, a Lorenzo Miguel, a Isabel Perón, que fueron años de años, cinco años presas, torturados, a compañeros desaparecidos, a dirigentes sindicales desaparecidos, muertos, fusilados, hicieron de todo. Pero nunca habían logrado meterse adentro para destruirlo. Es lo que están haciendo ahora. Y desde el gobierno, es como una vergüenza. Hoy, ¿qué van a celebrar en la plaza? ¿Qué van a celebrar? ¿La destrucción del peronismo? ¿Van a celebrar en el día de la militancia que ahora festejan la derrota? Se arrastran al pueblo a la falta de trabajo, a la hambre, a la desesperación. Y entonces, ellos celebran porque pierden por ocho puntos. Es de loco. Es de loco. Lo que está ocurriendo es inédito en la Argentina. Ahora, y en la ciudad de Buenos Aires, vos que sos una dirigente peronista, sin decirnos a quién votaste, si querés o no, pero digamos, ¿cómo fue entrar en el cuarto oscuro? No, no, yo te digo, yo no puedo votar radicales. Yo no voy a votar radicales. De ninguna manera. Mira, han hecho una lista donde, han hecho una lista donde están los dos primeras radicales y el tercero un ex partido comunista. Claro, bueno, y cuando entraste al cuarto oscuro, ¿qué hiciste? De ninguna manera. Nosotros votamos por Guillermo Moreno. Claro, bueno, por Guillermo Moreno no estuvo el domingo. Ah, pero en mi voto capaz sí. Ah, perfecto. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Entendí. Perfecto. Sí, 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 bien. Yo no acompañé ninguno, ningún, yo es que no soy cómplice de este gobierno. No soy cómplice de esta conducción que está. O imagínate, o imagínate que un movimiento de la envergadura del peronismo que tiene, que es analizado en el mundo, porque tuvo la capacidad, en el momento en que, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética eran dueños del mundo y se lo distribuían. Y competían entre ellos, ¿cuáles eran los dos modelos? El peronismo, el general Perón, desarrolló lo que llamó la tercera posición, que no es ninguna avenida del medio. La tercera posición implicó que nosotros queremos tener un desarrollo capitalista con un concepto de comunidad organizada, con un concepto donde el enemigo no es el empleador o el enemigo no es el trabajador, donde se tiene que lograr desarrollar nuestra industria para que podamos tener soberanía y esa industria se tiene que desarrollar respetando y valorando y dignificando el trabajo. Porque trabajadores son los que son empleados y también los que organizan la producción. Y el único sector que nosotros sostenemos que debe ser el que ponga parte de su gran privilegio para el desarrollo de la Argentina es la oligarquía de la Pampa Humana. ¿Qué es la oligarquía? Son los propietarios rentistas de la tierra, los que solamente hacen plata porque tienen un título de propiedad, pero no transpiran una gota, no corren ningún riesgo, no ponen un esfuerzo. Bueno, esos son los únicos que no son trabajadores. Bueno, ellos son los que tenían que poner el esfuerzo para que la Argentina pueda desarrollarse. De eso venimos hablando. Pimpi, te hago la última. Guillermo Moreno siempre habla... No sé si ha quedado claro el que... Sí, 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 por supuesto, sí, 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 te entiendo dónde hay que poner la mirada, perfecto. Y por eso te engancho con esta pregunta. Guillermo Moreno siempre habla y dice que hubo en el 2013 aproximadamente, si no me equivoco, un momento vértice donde él le plantea a la presidenta que hay que ir a un modelo de inclusión, pero apoyado en la producción y ella... ¿Qué fue en el 2013? ¿Qué fue en el 2012? Fue antes de... Empezó en el... Claro, porque Habito fue un proceso, fue un proceso. Yo no sé cuándo él le dijo a la presidenta esa parte, no lo sé, porque yo no estaba ahí. Yo lo que te puedo decir es lo que yo he visto. Y lo que yo he visto es que cuando... Tenés un minuto y te lo cuento. Cuando el mundo se puso difícil, se empezó a poner difícil. Hoy también el mundo está difícil en un punto. Sí. Cuando el mundo se puso difícil, ¿qué significaba? Que el mundo necesitaba mercado y entonces te empezaron a venir a vender. Antes te venían a llevar tus productos y vos tuviste que cuidar que no se lleven todo el alimento en tu pueblo. Pero en esos años que habrá sido, 2011, 2012, 2012 creo, 2012, 2013, empezaron a venir, digamos, otra que sustituir importaciones, a invadirte con productos, con sus precios, con todas sus posibilidades. Y entonces hubo que defender la producción argentina. Por eso empezó la Administración de Comercio Exterior que hizo Guillermo a través de las declaraciones juradas anticipadas de importación. ¿Por qué hacía eso? Porque él cuidaba que tuviéramos los dólares necesarios para poder importar. Fíjate vos, en esa Administración de Comercio tuvimos un récord de importaciones. No es que tuvimos pocas importaciones, lo que tuvimos fue importaciones administradas de manera inteligente para asegurar que no faltara lo que no debía faltar. ¿Vos te das cuenta que ahora, ayer leí que los autos que están fabricando ahora no vienen, no traen el USB para que vos cargues tu teléfono en el auto? No sé si vos a veces lo haces. Yo vivo haciéndolo porque me quiero hacer batería cada rato, porque hablo, capaz que porque hablo mucho, no sé. Bueno, ¿por qué viene? Porque falta un insumo, porque falta un chip. Y él, ¿viste que Guillermo viene advirtiendo sobre el problema del abastecimiento, no? Claro. En aquel momento yo escuché a Guillermo plantearle a los empresarios en las mesas que él armaba, yo he dicho, la mesa de la carne, la reunión con los que estaban todos involucrados en la industria automotriz, en la textil, él nos reunía y discutía los problemas, las dificultades, las necesidades y cómo encargar las cosas. Era un ámbito muy interesante para, digamos, de esto que hablamos de ser comunidad, ¿no? Entonces él les decía que esta administración de comercio, tal como se estaba haciendo con las declaraciones juradas, esto fue antes de Trump, porque después Trump vino y tiró por la borda la OMC, porque se sacó la faja, digamos, se sacó la restricción, ¿no? Pero en ese momento todavía Estados Unidos, Japón, Europa, nos hicieron juicio para que nosotros no tuviéramos la administración de comercio. Entonces yo decía, esta es una ventana de oportunidad para que nosotros mejoremos nuestra productividad, podamos salir a buscar mercados para nuestros productos. La Argentina necesita diversificar y ampliar sus exportaciones. Claro, pero la presidenta miró a Kicillof. Él trabajó en esa dirección. Claro, y la presidenta miró a Kicillof en ese... Claro, exacto. ¿Y cuál fue el planteo? Y era más fácil arreglar la deuda para poder endeudarse en el exterior y entonces obtener los dólares. Igual que Macri después. Y ahora Fernández no lo puede hacer porque no le presta. Pero si no, haría lo mismo, ¿entendés? Ir a buscar los dólares en el exterior, mientras que todo el planteo de Guillermo a los empresarios y al gobierno era, nosotros tenemos que buscar los dólares genuinamente en nuestra capacidad de mejorar nuestra producción, de hacerlo más competitivo, de elegir cuáles son. No es que tenemos que hacer una sustitución de importaciones y producir todo nosotros. Esto ya no existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar aquellas cosas en las que somos necesarias y útiles para estar en todo el mundo. Por ejemplo, alguna parte de la producción de teléfono, entonces esa te la compren a vos. Como te está pasando ahora que no tenés chip, porque en algún lado también hay una falta de oferta. Sí, 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 claro. Capaz que yo no sea la más adecuada para explicarte esto, eso te lo puede explicar, por supuesto, mejor un economista y el propio Guillermo, pero lo concreto es que el punto de vista con el que trabajaba Guillermo era, nosotros tenemos hoy la obligación de mejorar esta capacidad nuestra de producción y de exportación para generar las divisas que necesitamos para poder existir. Entonces, mientras tanto, el camino más fácil era, si arreglamos esto, pedimos prestado y podemos seguir tirando. Entendés, con lo cual, pues seguimos tirando y llegamos al domingo 15 y después que sea lo que Dios quiera. Bueno, eso, capaz que ahí empezó la madre de esta debacle. Claro, bien. Bueno, Pimpi, te agradecemos mucho tu participación. A ustedes. Y como ya te llamamos, te vamos a volver a llamar varias veces más. Cuando quieras. Muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Bueno, fue Pimpi Colombo, una dirigente peronista cercana a Guillermo Moreno, el exfuncionario nacional.